hola amigos de facebook día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de barcelona aquí con toda mi familia con los morales y el día de hoy nos pedimos un plato súper típico de por acá de las europas es una paella de mariscos buenas 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 veces seguimos aquí en país con los morales y nada hoy a las 4 de la tarde se estrena el capítulo número 3 de los morales en europa les vamos a mostrar cómo fue nuestra llegada a parís el método que ocupamos para que salga más económico venir aquí a parís porque bastante carita la huevada así que hoy a las 4 de la tarde en la página de facebook de los morales hoy en el canal de youtube de cuy films también quería agradecerles por todo el apoyo que han estado dando a los tiktoks que hemos hecho de bizarrar de un montón de huevas hay de expectativa para promocionar mi nueva canción por los míos que se estrena este sábado 13 de mayo en mi canal de youtube también hoy voy a subir el teaser el tráiler oficial del vídeo musical que estoy haciendo aquí en el viaje es un vídeo bastante distinto es un vídeo que lo estoy grabando yo mismo con una cámara antigua es la cámara que bueno era de mi viejo la primera vídeo cámara que tuvo él es una canción que le dedico a mi familia y nada espero que les guste porque es pucha me sacaba el aire haciendo esta canción en una semana voy a hacer los sorteos de los 25 30 dólares que estoy ofreciendo en cada tiktok a todas las personas que me ayuden promocionando esta canción es una estrategia que he querido ocuparla para poderles ayudar también ustedes económicamente y que ustedes me acoliten a mí a promocionar mi humilde canción así que hoy sale el teaser y también va a haber un sorteo para los que compartan el teaser en sus historias